Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andro de UPS y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les compartiré uno de los mejores parches que existen actualmente para PES 2021 en PC. Solo en PC, compatible con el Data Pack 4.0, el último DLC de Konami y licenciará, mejorará infinitamente tu juego. Lo verás como nunca antes lo habías visto, con cientos de nuevas caras, jugadores con tatuajes, cientos de estadios nuevos, paquetes de transmisión, licencias, nuevos equipos, selecciones, fichajes, un sinfín de cosas. Pero antes de comenzar, recuerden su me gusta, su suscripción en el canal para enterarte de todo y su membresía, dale en el botón de unirse que está al lado del de suscribirse y disfruta de todos los beneficios de la vida. Bueno, primero, ¿qué contenido trae este parche tanto en su V1.0, V1.1 y V1.2? Tal como lo escucharon, ya tiene este parche de dos actualizaciones que, aparte de incluir más cosas, se les realizó para que la edición sea compatible con el último DLC, el que salió al final. Después explicaré cómo se descargan estas versiones y finalmente cómo se instalan de la manera más fácil. También te enseñaré cómo puedes jugar online después de instalarlo. O sea, no hay nada que no te voy a explicar, pero antes de todo, importante darle gracias a los creadores APS Dreampatch, cuyo enlace de sus redes te lo dejaré acá abajo en la descripción, para que vayas, los sigas, les des anotar tu agradecimiento, que eso es fundamental. Bueno, primero, ¿qué traía la versión 1.0? En rasgos generales, tenía todas las ligas licenciadas y actualizadas a la nueva temporada. Más de 500 estadios, como el Anfield, Stanford Bridge, Signal Idunda Park, Giuseppe Meazza, Santiago Bernabeu, etc. Más de 6.000 caras. Seis nuevas ligas añadidas. Liga mexicana, estadounidense, japonesa, uruguaya, alemana y peruana. Todas las selecciones licenciadas y algunas nuevas añadidas, nuevas selecciones, 22 selecciones históricas, más Europa Clásica y Mundo Clásico, marcadores de las diferentes ligas y torneos, competiciones totalmente licenciadas, muchos entrenadores para la Liga Master, como Guardiola, la versión actual, Pirlo, Mourinho, Simeone, etc. Muchas minifaces, muchos cánticos, muchos balones, muchos adboards, vallas publicitarias, uniformes de árbitros, trofeos reales, nuevo menú de las diferentes ligas, nuevas canciones, nueva interfaz y muchas cosas más. Para que tengas en cuenta también cuánto pesa y si tienes espacio en tu PC, te comento a continuación. El tamaño del parche sin estadios es de 43,7 GB comprimido, pero ya descomprimido es de 77 GB. El tamaño de los estadios es de 12,3 GB comprimido y 116 GB descomprimido. Vamos con el contenido de la V1.1. ¿Cuál es? Pues en resumidas cuentas, hace compatible este parche con el de TAPA 4.0, corrige varios errores y añade nuevo contenido como fichajes, kits, caras, estadios, etc. El tamaño de esta actualización sin estadios es de 10 GB y el tamaño de los estadios aparte es de 16 GB. El contenido de la V1.2, ¿cuál es? Pues solamente arregla un error correspondiente a los marcadores y el tamaño de aquí es muy poquito, casi nada. En total para instalarte todo este parche tienes que tener un espacio aproximado de 220 GB para que le puedas poner todos los estadios, ¿verdad? Si certificas los estadios, no los quieres, pues tendrías que tener 90 GB aproximadamente de espacio en tu PC. Ahora sí vamos con la descarga de la versión base de la V1.0, esto es lo primero, la cual estará en el link que te dejaré acá abajo en la descripción, donde pondrá descarga en ese link que le dirigirá a una publicación de los traidores en su fanpage. Estará especificado allí los enlaces de descarga de todo el parche, o sea, de su V1.0, de su V1.1 y de su V1.2. Pero aquí como vamos en orden, descargaremos la V1.0, la cual está en el primer link del post, donde pone links, parches y estadios. Allí le damos clic en el enlace ese de Pastebin y veremos cómo nos lleva a esta página de texto, donde están el resto de enlaces de descarga, todos los enlaces de descarga para esta versión base. Los primeros son para descargarnos solamente el parche, y los últimos son para descargarnos los estadios. Primero bajaremos el parche, donde dice PES 2021, Ringpatch V1.0, el cual como se dan cuenta hay dos formas de descargarlo, una por Torrent y otra por Google Drive. Ustedes verán cómo prefieren bajarlo, si tienen Torrent, sombrean ese enlace, le dan clic derecho y van a descargarlo, y si prefieren Google Drive, pues se descargan las 15 partes. Por si acaso, de las dos formas pesa exactamente igual el archivo. Una vez ya hayan bajado esto, como hayan decidido, da igual, descargaremos los estadios, los cuales también tienen dos opciones para bajarlos, una por Torrent y la otra por Mediafire. Eligen la forma que prefieren, lo descargan como el parche normal y ya está. Una vez ya tengamos descargada ambas cosas, vamos con la instalación, para lo cual debemos tener los siguientes requisitos, cumplirlos. Primero, tener el PES 2021 original, descargado por Steam, nada de cosas que luchas, actualizado hasta el último DLC, el 4.0. Segundo, que no hayas instalado ningún parche antes de este, si ya te bajaste otro anteriormente, debes borrarlo dirigiéndote a la carpeta donde está alojado tu juego. Hay muchas formas de llegar a esa carpeta, te muestro una de fondo, ingresando a la carpeta Download y borrando todos los archivos excepto los 4 CPK que corresponden a los 4 DLCs. ¿Cómo identificas cuál de todos estos archivos son los DLCs? Pues fácil, comienzan con la palabra DT80. Todos los DLCs se llaman así, DT80 y algo más. Entonces, esos no los borras, era esto sí. Y tercer requisito es ingresar a tu carpeta de Mis Documentos, luego vas donde dice Konami, y full PES 2021 Season Update, en la carpeta que tiene muchos números, luego en la carpeta que se llama SABE, y fíjate que esté vacía, que no haya nada ahí. Si no tienes nada chévere y si ves un archivo llamado Edit, lo borras y ya está. Ahora sí vamos con la instalación. Primero instalamos el parche, nos dirigimos donde lo bajamos, el cual se descargó en varias partes, ya lo sabemos, y descomprimimos la primera parte, dándole clic derecho y seleccionando donde dice Extraer Ficheros o Extraer End, depende de tu computadora, ya que así nos permite establecer donde queremos ubicar estos archivos cuando se descomprimen, y debemos extraerlos dentro de la carpeta donde está alojado nuestro juego, y que ya te mostré anteriormente cómo llegar a ella. Cierto, algo que me olvidaba, este proceso de instalación se los puedo mostrar gracias a JBPlay, el cual es un youtuber de PES que siempre muestra cómo instalar este tipo de parches, te recomiendo seguirlo, su canal estará en la descripción. Bueno, vamos, entonces para ser exactos les recomiendo copiar la dirección de esa carpeta, de PES 2021, donde está alojado, seleccionando la ruta que marca arriba, las sombreas, le das a copiar, y la pegas donde indica que se va a extraer el documento, le das así, y ya se extraerá donde debe estar ubicado. Y ya estaría todo, porque cuando ponemos a extraer la parte 1, esto va a desencadenar la extracción de todas las partes, así que ya se extraerá todo, ¿de acuerdo? Excelente, este proceso es el mismo para instalar los estadios, la V1.1 y la V1.2, ya les anticipo que no cambiará en nada, haremos exactamente lo mismo. Vamos a instalar los estadios, donde lo descargamos, la primera parte, damos clic derecho, seleccionamos donde dice extraer ficheros, y copiamos la ruta que está alojada en nuestro juego, igualito que la anterior, ya tendremos el parche base instalado. Antes de empezar a instalar las actualizaciones, accedemos a la carpeta llamada Ifu Volpez 2021, que se extraerá donde tenemos alojado nuestro juego, y cortamos la carpeta que encontraremos allí, llamada Dream Patch Cider. Esa la movemos a la carpeta principal de nuestro juego, la sacamos de ahí, tal como ves de fondo. Luego ingresamos a esa carpeta, la llamada Dream Patch Cider, entraremos en la subcarpeta llamada Content, y borraremos las carpetas llamadas Kit Server, y Scoreboard Server. Bueno, ahora si bajamos las dos actualizaciones que nos quedan, las cuales estarán en el mismo post de Facebook, que te mostré anteriormente, link en la descripción, allí especifican las dos formas de descargar, el Update 1.1, ya sea por Torrent o por Mediafire, elige el servidor que prefieras, lo bajas, también están los estadios de esta actualización, los cuales los bajas por Torrent o Mediafire, tú verás, y de paso bajamos el Update 1.2, Scoreboard Fits, que es algo livianísimo. Una vez tengamos todo, vamos ya a instalarlo, para lo cual iremos donde se descargó el Update 1.1, ¿no? Descomprimimos la primera parte, de la misma forma que hicimos con el parche base, clic derecho, extraer ficheros, copiamos la ruta, no está alojado nuestro juego, lo traemos allí. Posteriormente, hacemos lo mismo con los estadios de este Update, clic derecho, extraer ficheros, copiamos la ruta, donde está alojado nuestro juego, y lo extraemos allí. Ya está instalada la V1.1. Recuerden que este proceso de extracción, si tarda un tiempo, ¿no? Sino que simplemente te lo estoy explicando, eso se va a tardar un rato. Finalmente, instalamos la V1.2, para lo cual, primero iremos a la carpeta llamada DreamPatchCider, luego vamos a Content, y eliminaremos nuevamente, la carpeta llamada ScoreboardServer, tal como ves de fondo, ya que esta V1.2 corrige esos marcadores. Luego extraeremos esta V1.2, que ya bajamos anteriormente, de la misma forma que hemos seguido durante todos estos pasos, clic derecho, extraer ficheros, copiamos la ruta, y ya lo extraemos. Y ya está nuestro PES 2021, será Dios, con este parche tendrá todo y más. Recordar que ya no abriremos nuestro juego, como siempre, a través del icono de PES 2021, sino que iremos a la carpeta llamada DreamPatchCider, y ejecutaremos como administrador el ETC, el llamado Cider, Cider. Así funcionará el parche dentro de PES 2021. Para mayor comodidad, les recomiendo hacer acceso directo, este Cider, para que abra más rápido el juego la próxima vez. Por último, ¿se puede jugar online con este parche? Pues la respuesta es que sí. Realizando los siguientes pasos, primero, estando en la carpeta donde está alojado nuestro juego, moveremos la carpeta llamada DPFileList, a donde el mismo título de la carpeta lo indica, a download, ahí dice pegar en download. Entonces lo movemos allí, ¿qué contiene este DPFileList? Pues es la configuración que manipula todo el parche, y como se dan cuenta, hay cinco variaciones. Podemos activar la opción para que no tengamos público en los estadios, para que no tengamos ciertos tipos de fuente, etc. Pero lo que nos interesa, es la carpeta que se llama OnlyDLC, OnlyDLC, ya que esa es la que contiene el archivo, para pausar el parche, y podamos jugar online. Entonces lo que haremos, es copiar el archivo DPFileList.bin, que está allí en OnlyDLC, a la carpeta download, siempre y cuando preservemos antes, el archivo DPFileList.bin, que hace funcionar el parche, el que ya estaba en la carpeta download. Entonces ese archivo lo podemos mover un ratito, a otro lado, por el momento, para copiar lo que te dije, y ya está, copiamos allí el DPFileList.bin, del OnlyDLC. De esta forma, se quitará el parche momentáneamente, y podríamos jugar online, obviamente sin el parche, o sea, se desactivará el DreamPatch, y tendrás que abrir el juego, como lo hacías anteriormente, a través del icono de PES 2021. Una vez ya te cansaste de jugar online, y quieres de nuevo el parche, pues, pondrías nuevamente el DPFileList.bin, el anterior, el que moviste a otro lado por un momento, ese lo reubicarías nuevamente, en Download. Y ya tienes de nuevo, tu parche activo. Así de fácil y sencillo, panas, y bueno, eso es todo lo que les quiero comentar, el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden su me gusta, su suscripción al canal, para más contenido así, escríbanme en comentarios, que tal les pareció este DreamPatch, V1.0, 1.1 y 1.2, los estaré leyendo. Finalizo, saludando a los miembros, de mis dos canales, los cuales son, en mi canal principal, tenemos a Jaime Freire, Gafre, Alguín Garbalos, José José Molleas, Dariel Hernández, Cristian Forex, miembro platino, Oscar Castillo, Rob21 Go, Chelito González, Mar López, Leiton Tineo, que es miembro platino, Roberto Barranco, Todd Miraza Delicia, y Sebastián MT. Mientras que en mi canal secundario, tenemos a Marcelo, Digan, Chiruaz Dry, Gafre y Leiton, que son miembro platino, Alvarana, Brian Heredero, Leo Florian, que también es miembro platino, y Elias Choque. Muchísimas gracias muchachos, recuerden que si también quieres tu saludo, al final de mis videos, sumado al resto de beneficios, que ves de fondo, dale en el botón de unirse, que está al lado del de suscribirse, ¡Suscríbete al canal!